El Parquecimiento y el Estado Lara serán los anfitriones del primer festival de tributo Lara 2015. Se darán cita solo las mejores bandas tributos de la región. Metallica, Doctor 5, Iron Maiden, Ilegales, Ilegítimos y ACDC, Híbridos. Sábado 29 de agosto, a partir de las 3 de la tarde, Granja de Eventos El Rústico, vía Parque Nacional Terepaima. Presentación especial Diosas del Rock, sábado 29 de agosto, a partir de las 3 de la tarde. Adquiere dos entradas ya en el Búnker del Este, Lasos Rock Café, Only You Rock and Bar, Otro Rockers y Forever Now. Primer festival de tributo Lara 2015. Será irrepetible. Gracias. 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 Gracias por ver el video.